¡Ay! Adoramos las historias de amor, ¿verdad? Había una vez... un astro... el sol... ¡Canta la pulgarcita, canta! ¡Ella canta! Una vez el sol Brillo en todo su esplendor Y a mi corazón iluminó Ahora ya no hay sol El invierno no apagó Y aunque estemos en diciembre Muy pronto A mi volverá El invierno ha acabado con todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!